Y vamos a algo que a ustedes, los clínicos, los toca de manera bien, bien, bien directa. Este la patologización de los problemas psicológicos y no sólo porque le toca a los clínicos, pero casi esto de la patologización de los problemas psicológicos o de ciertos patrones de conducta, pues casi nace en el contexto clínico porque asume el modelo de patologización, el modelo de la patología médica. ¿Qué problemas tú identificas en torno a esto de la patologización de los problemas psicológicos? Porque incluso el tema eje que entiendo tratas, que es precisamente los trastornos así llamados de la conducta alimenticia, pues ya por ahí desde el término trastornos ya se asoma algo, ya huele a que hay una patología por ahí, ¿no? ¿Qué problemas tú identificas en torno a esto de la patologización? ¿Qué riesgos hay en andar identificando trastornos por la calle, compañera? Hay muchos, muchos problemas, pero el principal de ellos es que cuando las personas conceptualizan su problema psicológico como un trastorno a enfermedad, creen que no se puede hacer mucho al respecto. Híjole, ahorita sí ya me acordé de algo y eso sí me hizo enojar porque tuve por ahí un enfrentamiento muy directo con una psicóloga en TikTok que decía los trastornos psicológicos no se curan y hablaba incluso de conducta alimentaria y ahí fue como, no, espérame, con permiso, porque para una persona con anorexia, con bulimia, venderle la idea de que lo que tiene es incurable, ya le quitaste toda posibilidad de salir de ahí, toda. Porque entonces es incurable, ya no voy a hacer nada. Aunque existan muy buenas intervenciones para modificar su conducta, porque afortunadamente aún dentro del nombre dice de la conducta, trastorno de la conducta. Y yo de ahí me agarro, ¿eh? Aquí dice conducta. No hay un agente patógeno que pueda decir tú tienes anorexia, tú tienes bulimia y que con un medicamento o con una intervención médica se te quite. Estamos hablando de problemas conductuales y por tanto son modificables. Entonces, claro que pueden desaparecer. Y bueno, mucha gente no sabe que yo tuve un trastorno de la conducta alimentaria y que por eso también lo puedo asegurar, pero sin ningún problema. Que es un problema conductual que claro que desaparece. Pero bueno, el que las personas tengan esta idea de que es algo como una enfermedad, los limita mucho a poder hacer algo distinto. Si lo vemos con algo más cotidiano estaría la depresión. Cuando piensan que la depresión es un problema que está en su cerebro, voy a vivir con esto para siempre. Y entonces si yo intento intervenir desde, por ejemplo, una terapia como lo es la activación conductual, en donde le pides a la persona que haga cosas, es que yo no puedo porque tengo un problema en el cerebro. Entonces es un problema grave, muy grave venderle a las personas que los problemas psicológicos son enfermedades o por llamarlo así, trastornos, los limita de poder salir de ahí, los coloca en una postura muy pasiva frente a su propia problemática. Y por el contrario, cuando se les explica que su problema es conductual, en el sentido de que hay mecanismos que lo están manteniendo y lo entienden de esa manera, muchos hasta se liberan de cierta... Se cortó un poquito. A ver qué pasa. Ya, 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 listo. Sí, decía que muchos se sienten como que se han liberado de cierta culpa. Por ejemplo, cuando se trata de problemas de la conducta alimentaria, personas que no logran salir de patrones conductuales asociados a bulimia, por ejemplo, que es muy problemático, o sea, es estar en atracón y purga, no una o dos veces a la semana, cuatro o cinco veces al día. Y no poder salir de esto cuando las personas solo te dicen, solo deja de hacerlo, les genera mucha culpa. Y es hasta cierto punto un alivio entender que tu conducta está siendo reforzada. Y lo que vamos a hacer es entenderla para poder intervenir sobre eso. Eso ya es como un alivio. Y además saber que sí voy a salir de esto, que no es como dicen, ¿no? Como los alcohólicos, que toda la vida van a tener este problema. Así que considero que es muy, muy, muy riesgoso seguir manejando ese tipo de información. Y desafortunadamente incluso la Organización Mundial de la Salud sigue hablando de enfermedades mentales. Y me parece que va a seguir así por mucho tiempo, por mucho tiempo, porque ir y ir desgranando, porque nos enfrentamos ante una cultura que se ha constituido, no del siglo XX a la fecha. Esto viene al menos desde la Edad Media, que es cuando se empiezan a tergiversar a los griegos y ahí llega el espíritu divino y la división alma-cuerpo. Y ya para qué, para qué hablamos de todo eso, compañeros. Cantor es excelente, es maravilloso, lo ha descrito muy bien en su libro. Si mal no recuerdo el título, la evolución de la psicología científica, creo que se llama. Este, pero lo ha descrito muy bien también este Emilio Rívez. Y de aquellos polvos, pues estos lodos y precisamente poder romper eso, este, que es toda, porque se ha construido toda una lógica, compañera, en torno a ello. Toda una lógica en torno a esto de la, de la mente, de la salud mental, de la misma enfermedad, porque incluso no son pocos los médicos que ya han sostenido, detengámonos un poco. Muchos de los problemas de índole médico no se explican únicamente por biomarcadores. Tiene que ver lo que la persona hace, cómo lleva a cabo su vida, cómo se alimenta para que se genere o no una enfermedad. Es decir, están prestando atención a el medio en el cual se desenvuelve la persona.